Don Roberto Docente, ¿no tienes solo un minuto porque ya nos están esperando para hablar del pollo cabalazal? Si en un minuto puedo contarlo, le doy la palabra, si no, nos vamos a publicidad. No, entonces no. Necesito más tiempo. Lo dejo porque no... Quería simplemente, muy brevemente en este minuto, decir que es una auténtica vergüenza y a mí me duele en el alma porque trabajé con el codo con codo, que la persona que trajo el gas natural a España, que diseñó la gasificación masiva del país, Rafael del Pino, que lo hizo además por puro patriotismo, porque se lo pidió el ministro de Industria que era amigo suyo y él era el único que era capaz de hacerlo. Bien, que ni siquiera lo mencionen. Es que uno busca en Google y estos miserables de las empresas eléctricas que dicen ahora que no pueden darnos electricidad después de volar a las centrales. Es para colgarlos en la plaza pública. Se le ha caído usted el micrófono. Mientras se le pone el micrófono... Póngase así, directamente. Póngase así porque lo voy a... Me lo pongo directamente, no, si termino enseguida. No, termine ya porque no vamos a publicidad. Nada más una cosa. Señoras y señores, esto va dirigido a los hijos de Rafael. Rafael y María. Tenéis medios suficientes para, a través de un programa que os pueden hacer en HBO como el que van a hacer ahora sobre el rey, que los hace Amazon, etcétera, etcétera, el reivindicar la memoria de vuestro padre. Mira, esto, una persona que tiene medios también como vosotros, que es mi consuegro, Juan Roch, adoraba a su padre. Si hay su padre, el padre de Juan Roch, y pregúntaselo si quieres, Rafael, si el padre de Juan Roch tuviera lo que está ocurriendo ahora, que se olvidan de vuestro padre, que se olvidan de vuestro padre, que desprecian lo que hizo vuestro padre, que fue el que trajo el gas a este país, hubiera puesto todos los medios por enseñarle a los españoles y por el honor de vuestro padre lo que hizo. Así que os pido, os pido que... Que hagan algo, ¿no? Queda muy claro, don Roberto.